En esta invitación que me hacen hablar del análisis existencial, quisiera decirle que lo conozco desde hace ya 22 años, inmediatamente me cautivó porque vi coherencia, vi una forma muy respetuosa de tratar a los pacientes, nunca se patologiza, siempre se ve la patología más bien en la estructura psíquica o psicosomática, pero no en la persona y eso es un acercamiento muy valioso de mi punto de vista hacia el consultante. Implica una actitud de vida, desde la ingenuidad de conocer al otro y comprenderlo y eso lo hace muy efectivo y al mismo tiempo muy bien acogido por el paciente. La verdad es que no he conocido otro enfoque terapéutico en mi larga carrera que tenga esa actitud de comprender propiamente tal, llegar a lo profundo de la comprensión de los dolores, sufrimientos del paciente, del consultante. Y de eso también, digamos, ha sido tremendamente efectivo y útil en mi trabajo profesional. ¡Gracias!